En una primera entrevista para Canal 21, el ingeniero Alejandro García Martínez, presidente municipal de Río Verde, dio a conocer que será un municipio de puertas abiertas. Cualquier persona podrá entrar. Se tratará de la misma manera. Es cansado, pero es la labor de un presidente municipal. Pues esta mañana nos encontramos en el despacho. La primera entrevista que en su calidad de alcalde municipal de Río Verde nos ofrece el ingeniero Alejandro García y con una muy, muy agradable sorpresa que es puertas abiertas. Buenos días, Alejandro. En primer lugar, ¿cómo te siente el asiento? Muy bien. Buenos días, Ale. Pues pesado, ¿eh? Mucha responsabilidad, muchas cosas por hacer. Desde un principio, pues, se vienen cosas nuevas y yo quisiera no distraerme en algunas cosas administrativas y de personal para abocarme a lo que realmente le importa al gobierno municipal, que es hacer que será Río Verde, pero hay que atenderlo a todo. Puertas abiertas, será la tónica, pero hay gente que quiere tratar asuntos delicados o privados. ¿Cómo se le dará también, digo, la atención a este tipo de asuntos? Pues mira, las cosas privadas, pues, no son municipales, este... Efectivamente. Las cosas privadas no son... Si vienen a ver al municipio público... Debe de ser. No, bueno, aquí como quiera podemos platicar con todas las personas. Lo bonito es que cualquier persona puede entrar, puede saludar, podemos tratarlo. Bueno, a toda la gente se le está diciendo que es con orden, tenemos que recibirlos. ¿Anotarlos? Decirles cuánto tiempo o qué día. Y entonces sí, poder tratarlos a todos. Va a ser cansado, va a ser difícil, pero esa es la labor de un presidente municipal. Alejandro, un tema que hoy en día, pues, preocupa a los trabajadores que entraron con la pasada administración, que por alguna razón no fueron pagadas sus liquidaciones, que los vemos en los pasillos. Hay mucha gente nueva. Bueno, vemos caras tristes y caras muy sonrientes. ¿Cómo irá desahogando esto? Sabemos que no hay dinero. No. Para empezar. No, no, no tenemos dinero. Inclusive pensábamos que se iban a liquidar algunas personas de esta administración pasada para dejar los lugares, para ser ocupados de manera más sencilla, pero no fue así. Muchos trabajadores de la administración pasada, vuelvo a repetirlo, sí están molestos. Se les prometió que se les iba a liquidar y no fue. No fue como ellos pensaban. No, no, no. Se les va a tratar dignamente. Yo creo que tienen que tener... ¿Mandarás a Bulevar a Barrer? No, no, no. Yo creo que tenemos que tener... Tenemos que tener sensibilidad. No es una cosa para alegrarse, es dejar un trabajo. Es algo pesado. Y tenemos que tratarlos como seres humanos. Tenemos que platicar. Yo no quiero enfrentar ningún juicio laboral, ni mucho menos. Sin embargo, también existen algunas leyes que prohíben al presidente darle dinero de más a algún trabajador. Sí, entonces eso sí puede ser observado. De acuerdo a la ley. Así es. Con eso entendemos tratará con dignidad a las gentes que están esperando una respuesta. Así es. Ahorita tuvimos una reunión a las ocho en punto con las personas que van a estar auxiliándome en eso, lo que es el oficial mayor, personal, sindicatura, tesorería, para que entre todos hagamos un equipo e ir dividiéndonos el trabajo para que sea más sencillo y que le den un poquito de espacio al presidente para tratar otros asuntos. Claro. ¿Quién quedó como jefe de personal? El licenciado Emilio Luis Padrón va a estar ahorita fungiendo como jefe de personal para que nos ayude con este tenor. Alejandro, ¿qué horario va a tener el presidente? Sabemos, porque te hemos visto en tu negocio particular, muy temprano, trabajan hasta muy tarde aquí. ¿Y el negocio particular quién o cómo está el asunto ahí? Mira, el presidente no tiene horario. El presidente para todo mundo va a tener que estar pues listo. Aquí lo más triste pues es la familia. Ya no puedo ver tan seguido como yo quisiera a mi familia, pero bueno, es parte de esto. No va a haber horario. Vamos a tener un presidente que va a tener que atender todas las cosas, sobre todo las urgentes cuando se vengan. En cuanto a los negocios particulares, mi familia me está auxiliando, mi familia me está ayudando y ellos se están encargando por ahorita para abocarnos 100% a lo que es la presidencia municipal. Por último, el mensaje, ayer escuchamos un mensaje lleno de claridad, un mensaje corto, que además lo aplaudimos y lo agradecemos, no aquellos mensajes tremendos, corto pero emotivo, a la hora de que dice a mi mamá, digo pues, se nota el hombre sensible que es Alejandro. Hombre, lo estuvimos practicando como 10 veces y a la hora de que dice a mi mamá, se me atoró. Fíjate que sí, no puedo yo dejar de ser Alejandro García. Ahora con la investidura de la presidencia municipal, pues tenemos que hacer las cosas más serias, más pues adhoca a lo que es la investidura del presidente. Pero, pues, qué bueno que les gustó el mensaje, lo hicimos de veras con todo cariño, quisimos tratar los puntos medulares, además de decir cómo va a ser el plan de trabajo, cómo, no fue una cosa específica, pero en términos generales, cómo vamos a atacar el trabajo municipal. Bueno, así mismo contamos con todo el apoyo de todo el cabildo. Quiero decirte que las propuestas fueron de mis primeros funcionarios, por unanimidad aprobadas también, y pues vamos a seguir trabajando. En esta semana vamos a tener que continuar con el trabajo del cabildo, como son las comisiones, como son todos los acuerdos que tenemos que tomar, sobre todo con las cosas urgentes, urgentes como son el caso Margarito, como son algunos otros pendientes de la administración anterior que tenemos que tratar ya en estos momentos. ¿Saben ya cuánto de deuda? No tengo el número exacto, pero sí hay, sí tenemos una deuda un poco grande, además de un laudo laboral por más de 200 y cacho mil de pesos, pero quisiera tener los datos ya exactos para no decir algo que no sea verdad, pero con todo gusto se los comentaré más adelante. Pues Alejandro, enhorabuena y vamos a tener a la mano la grabación y dentro de tres años te diremos, te comprometiste a ser el mejor presidente de Río Verde y de verdad deseamos que así sea por el bien de nuestro municipio. Yo lo sé y también pues vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que así sea. Muchas gracias. Gracias.